Con fecha 9 de julio se van a inaugurar las primeras jornadas deportivas vacacionales organizadas por el Comité Achillas de Corazón de Nueva York, las mismas que culminarán el 6 de agosto en las disciplinas de fútbol y básquet, en las categorías de 8, 10, 12 y 14 años. Estas actividades se van a desarrollar tanto en el complejo deportivo como en las canchas del Parque Infantil aquí del Centro Cantonal y ahora también en las nuevas canchas que tenemos aquí de la Ilustre Municipalidad del Gas Municipal de Girón. Se ha hecho una promoción iniciando en el mes de abril, creo. Estoy seguro que en el mes de abril una promoción se ha trabajado en las escuelas. Tenemos un grupo aproximado de 220 niños. Para el fútbol en la categoría infantil de 8, 10 años hasta los 12 años, perdón, de 8 a 10 años tenemos al señor Iván Bustos, que es de la ciudad de Cuenca, va a trabajar en horario matutino y por la tarde va a trabajar Franklin Criollo por la tarde con las categorías superiores, supuestamente de 12 a 14 años. Y en el básquet va a trabajar Juan Quiptizuaca. Ellos van a percibir un sueldo renumerado con básico, el mismo que es patrocinado por los señores de Achilles de Corazón de Nueva York. La aspiración es que estos niños, primeramente en el poco tiempo que tienen, en una parte aprendan a jugar, aprendan a jugar fundamentalmente la parte básica, lo que es el fútbol, el básquet y a la vez también sacar un preselectivo que va a servir esto para que Girón tenga un preselectivo y así pueda representar de una mejor manera a Cantón, el mismo que puede estar involucrado dentro de la liga. Podría ser corto, pero ventajosamente aquí vienen trabajando los clubes, las jorgas, las intercomunidades, creo, bueno, intercomunidades no, pero sí hay academias, la misma liga está participando en estas jornadas. ¿Por qué? Porque se involucra todo. Aquí se ha tratado de involucrar a las escuelas y lo que es también la parte de la liga también. Una vez que se tengan ya los equipos aquí, dentro de las jornadas habrá equipos campeones dentro del mismo grupo, pero también se habrá un preselectivo de cada uno de los grupos, el mismo que ya estoy haciendo las conversaciones para que existan los partidos, he de clasura con el Deportivo Cuenca, que ya se había conversado con el doctor Abril, que es vicepresidente del Deportivo Cuenca y tengo el ofrecimiento de él ya. Bueno, en este momento tenemos más o menos, que yo tengo conocimiento, es de las camisetas que se van a entregar a los niños, 220 camisetas, creo que está sobre los 1.500 dólares, y se mandó a confeccionar 60 balones, los mismos que están presupuestados, en 720 dólares. El día sábado, este sábado, por eso hago una invitación a los padres de familia, muy en especial a los padres de familia, que son los corresponsables de este evento, porque son sus hijos los que van a participar, para que estén presentes a las 9 y media, en donde se entregarán las camisetas a cada uno de los equipos.